Olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu y el viento, yo Te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo Te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobre la vida